Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las cinco noticias más importantes para la administración municipal. Hoy iniciamos contándoles a todos ustedes que la Secretaría Local de Salud en compañía de la CAS, UNAD, Armada y Policía Nacional realizaron una nueva jornada de revisión de condiciones observables, organolécticas, talla y condiciones higiénicos-sanitarias en los pescados que son descargados y comercializados en el muelle de Barranca Bermeja. Para el gobierno municipal es importante garantizar la calidad de los productos para el consumo humano. Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo iniciaron un recorrido por los sectores afectados la noche anterior por la tormenta eléctrica que cayó sobre Barranca Bermeja. Los árboles desraizados en los barrios El Palmar, La Esperanza y Altos del Campestre que cayeron afectando viviendas fueron talados por el equipo de arborización de la Secretaría de Infraestructura. 34 jóvenes recibieron su grado como técnico ambiental y apoyo comunitario del Instituto Técnico Fundesmat gracias a las becas educativas que ofrece la Alcaldía de Barranca Bermeja. En la ceremonia de graduación estuvo presente el asesor de educación Alejandro Bohorquez, la directora de Fundesmat Elsie Machacado y el coordinador académico del Instituto Técnico Fundesmat Gerson Silva. En el 2019 el municipio otorgó en el primer semestre 4.116 becas educativas a los jóvenes barranqueños para realizar estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en diferentes establecimientos educativos del puerto petrolero. Como muestra de compromiso con nuestra comunidad rural, la directora de la UMATA y la asesora de política rural llegaron a la escuela La Unión en el Corregimiento Meseta San Rafael para participar en la celebración del Día de la Familia. Un bonito encuentro donde en comunidad disfrutó de las dinámicas, juegos, fiestas y el tradicional sancocho. Y este fin de semana tendremos una surtida agenda. Mañana la Secretaría de Desarrollo Económico y Social realizará el taller Hagamos un Filminuto, un evento para estudiantes de universidades, colegios, empíricos y amateus que se cumplirá de 9 a 12 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. También en la Casa de la Cultura se llevará a cabo el taller pedagógico de danzas a partir de las 3 de la tarde. Y estaremos en el Corregimiento del Centro en la Escuela de la Vereda Campo 23, donde estaremos ofertando los servicios institucionales de la Administración Municipal. Así llegamos al final de las 5 noticias más importantes para la Administración Municipal de Barranca Bermeja. Feliz noche.